Existen afecciones en el ojo que pueden provocar problemas en la visión. Cualquier defecto del ojo que genere un enfoque deficiente de la imagen sobre la retina, ocasionando con esto una disminución de la agudeza visual, se denomina ametropía. Pero, ¿cuál es el tratamiento de este problema hoy? Se lo vamos a contar en la siguiente entrevista. En Doctor en Casa ya me encuentro junto al Dr. José Silva, oftalmólogo de Novovisión. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en Doctor en Casa, José. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Siempre suena a grado conversar contigo y con los televidentes. Muchas gracias. Fíjate que hoy día vamos a hablar de un tema que estoy seguro que las personas que están viendo en la casa se sienten bastante identificadas. Vamos a hablar de las ametropías, pero para que la gente entienda más claro del astigmatismo, de la miopía y de la hipermetropía. Temas que son bastante frecuentes y hoy día queremos conocer más, obviamente, de este problema y también de su tratamiento junto a ti, José. Correcto. Comentaste las ametropías, que es el nombre formal de esta dificultad que las personas tenemos para ver a diferentes distancias y que hacen necesario el uso de lentes, lentes de contacto o cirugía. En general, son dificultades que se presentan en una gran proporción de la población que requieren una corrección con lentes ópticos, con lentes de contacto y la solución definitiva con cirugía. Correcto. ¿Podríamos explicar a las personas por qué se produce uno u otro, por ejemplo, la hipermetropía, la miopía o el astigmatismo, para que aprendamos a diferenciarla? Estas tres patologías o enfermedades de la visión se producen fundamentalmente por características genéticas. Entonces la persona nace con una predisposición a tener una determinada forma, curva y tamaño del ojo. Y eso se traduce en estas diferentes dificultades, ¿no? El ojo funciona como si fuese una cámara fotográfica. En palabras simples, la miopía implica que el ojo es bastante grande, de tal manera que la imagen no se enfoca en la retina, que funciona como la película, la máquina fotográfica. Y por eso es que la persona tiende a acercar las cosas, los objetos. Eso es la miopía. El astigmatismo fundamentalmente se debe a un aumento en la curvatura. La superficie del ojo es bastante curva, ovoide y da visión borrosa. Y finalmente, la hipermetropía usualmente se da por un ojo corto, de tal manera que el enfoque tampoco se produce. Eso es en términos un poquito más simples para poder entender. Correcto. Ahora, hablábamos de tratamiento y tú hablabas de lentes, cirugía, ¿no? ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo es el otro? ¿Qué evalúan los oftalmólogos cuando ven un paciente para determinar, José, por qué camino seguir? Bueno, al inicio, a temprana edad, se empieza indicando lentes. Se hacen los controles anuales, que usualmente la medida de los lentes puede ir cambiando, usualmente va aumentando. Y a partir de los 18 o 20 años, se puede indicar cirugía siempre y cuando cumplan dos criterios especiales. En principio, que el paciente tenga la expectativa de liberarse o tener independencia de lentes. Y en segundo lugar, que cumpla estabilidad de la medida, que la medida de lentes aumente y que tenga la edad correspondiente. Con esos criterios, se puede indicar o sugerir cirugía. Correcto. ¿Qué pasa? Esa es la indicación. ¿Existen algunas contraindicaciones? Sí. Cuando uno plantea la cirugía cumpliéndose estos dos criterios iniciales, se solicitan exámenes oculares. Esos exámenes oculares nos van a dar los detalles anatómicos, la lubricación ocular, el grosor de los tejidos, la presión ocular, se hace un examen de la retina. En general, se hace un examen completo del ojo. Correcto. Si es que el examen completo del ojo está en óptimas condiciones, se puede indicar la cirugía. Si es que esos exámenes me dan alguna información en el que haya alguna alteración, no necesariamente una enfermedad, pero una alteración, se contraindican las cirugías. Porque son cirugías que buscamos que sean muy seguras y muy precisas. Entonces, optamos por escoger los mejores pacientes. Correcto. Ahora, segunda pregunta. Porque hablamos de contraindicaciones que están relacionadas con el globo ocular, ¿no es cierto? Que sean absolutas, relativas, etc. ¿Qué pasa ahora con comorbilidades? Porque me imagino que muchos pacientes te han preguntado, oiga doctor, pucha, mire, yo soy diabético, o yo tengo la hipertensión alta, yo tengo presión alta, por ejemplo, o tengo X enfermedad. ¿Qué pasa con enfermedades o comorbilidades? Sí, exactamente hay algunas enfermedades asociadas o enfermedades sistémicas que contraindican la cirugía. De las más frecuentes son las enfermedades reumatológicas, artritis reumatoidea, ojos secos, síndrome de Shigren, lupus eritematoso sistémico. También enfermedades dermatológicas, cuando una persona tiene acné y está tomando unos medicamentos, como hizo tretinoína, que contraindican la cirugía. Alergia a algunos medicamentos y también un elemento importante es la expectativa demasiado alta del paciente. Si el paciente con el que estoy conversando tiene una expectativa que no es realista respecto a lo que ofrece la cirugía, respecto a lo que podemos ofrecer con la mejor tecnología, es mejor sugerirle que no se opere, porque vamos a tener un paciente insatisfecho. Correcto. Ahora, entrando en ese tema, súper interesante, José, ¿cuál es la proyección realista para un paciente que es miope y que tiene hipermetropía o atigmatismo? ¿Qué le comunican a ustedes, para que acerquemos esto, la medicina a la gente que está en la casa? ¿Qué le explican a ustedes al paciente? Bueno, haciendo una síntesis un poquito de las expectativas, porque obviamente cada individuo tiene su... Sí, como particular. Pero, haciendo una síntesis, se le ofrece una cirugía para que tenga más independencia de lentes. Y eso implica de que, si es una persona menor de 40 años, va a tener independencia de lentes. Más del 95% de actividades las va a poder hacer sin lentes. Y, eventualmente, algunas actividades muy esporádicas, como si se dedica a algún qué hacer con una visión de muchos detalles. Si va a manejar auto en las noches en autopistas y tiene alguna dificultad, se le podría indicar un lente muy, muy opcional. Fundamentalmente eso, es darle independencia de lentes, hacer de que muy eventualmente podría usar un anteojo. No se le ofrece un 100% de resultado, porque la medicina no ofrece 100%, no solo en esta cirugía, sino en cualquier otra cirugía. Tenemos en nuestra clínica la mejor tecnología, siempre estamos al avance de tener las mejores técnicas y las mejores tecnologías, pero la medicina todavía tiene esos resultados. Correcto. Súper importante el tema de la expectativa. Y lo otro también, queríamos preguntarte sobre el tema de la cirugía. Básicamente, en cuanto a los tiempos de recuperación del paciente, cómo es el posoperatorio del paciente. Y un poquito antes de eso, ¿se opera un ojo después del otro? ¿Cómo es el procedimiento? Ya. Usualmente se opera en días separados, por un tema de seguridad y también de ver el resultado del primer ojo, que puede ser en días consecutivos. Y la recuperación es bastante amable, es muy tranquila, porque la gran mayoría de procedimientos, son diferentes técnicas, hacen de que el paciente en cuestión de dos, tres horas tenga prácticamente ninguna o mínimas molestias. Existe un grupo muy pequeño de cirugías, una fracción muy pequeña de cirugías, que requiere una técnica especial, que se llama PRK, la ASEC, la ASEC, la ASEC, la ASEC, que sí tiene una recuperación un poco más lenta, y varios días el paciente puede tener una visión corrosa. Pero es la gran minoría de pacientes que tienen esta indicación. Correcto. En general, entonces, podemos decir que es una recuperación bastante rápida. Ahora, el paciente, dado lo que tú muy bien señalabas, logra, en la mayoría de los casos, las expectativas que se trazó, porque hay una muy buena comunicación con ustedes en Novovisión, de tal manera que es una cirugía que, corrígeme, ha ido creciendo notablemente en los últimos años, ¿no? Sí, 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 ha aumentado en los últimos años. Lo que pasa es que se ha ido diversificando también un poquito. Antes se hacía mucho la cirugía con láser en la córnea, pero ahora tenemos muchas más opciones. Hay toda una variedad de lentes intraoculares, entonces ha ido cambiando un poquito las indicaciones, tratando de satisfacer las expectativas de los pacientes mayores de 40 años, que también ya tienen presbicia, dificultad, que es la dificultad para ver de cerca. Entonces, se ha ido diversificando más las opciones de tratamiento quirúrgico. Sí. Fíjate que en los minutos que nos quedan, aprovechar de todo el conocimiento, de la experiencia clínica que tú tienes, traspasárselo un poquito a aquellas personas que están viendo hoy día el programa, José, y que de repente no tienen claro esto, ¿no? No tienen como una orientación clara para poder tomar una decisión, ir al hospitalmólogo, decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi vida, quiero a lo mejor sacarme estos anteriores que estoy usando, quiero independizarme, o mis problemas de visión ya me producen problemas en el trabajo, a la hora de manejar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la recomendación que tú le darías a los pacientes hoy día que ven el programa y que están como en este momento dubitativo de Puerto Donal? Ya. Yo les sugeriría que fundamentalmente tengan una información por medios formales o con un profesional, con un oftalmólogo que tenga experiencia en este tipo de cirugías, porque cuanto más experiencia uno tiene, uno manifiesta las aprensiones, las dificultades, hasta los problemas eventuales que pueden haber con toda transparencia, de tal manera que se pueda conversar y se minimicen los riesgos. Sí podría sintetizar en que estas cirugías a través de los años se tornan cada vez más precisas, cada vez más seguras, con menos riesgo y complicaciones, los pacientes cada vez más satisfechos. La tecnología nos acompaña bastante en esto. En Nuevo Visión tenemos tecnología muy avanzada, ofrecemos cirugía que puede ser totalmente a láser y todas las otras variedades. Entonces, de esa manera, decirle al paciente que le vamos a ofrecer con toda sinceridad para ver si está de acuerdo a su expectativa y realmente va a quedar muy satisfecho. Correcto. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo. Sé que estás ahí atendiendo, estás en pabellón. Te diste un tiempo para conversar con nosotros ahí en Nuevo Visión. Muchísimas gracias por este tiempo para informar y ayudar a aprender. Muchas gracias por haber conversado contigo, Claudio. Muchos saludos a los televidentes. A cuidarse bastante todavía. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y por supuesto invitarlos a ver este segmento y otros tantos más de salud y calidad de vida en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. Siga junto a nosotros. ¡Suscríbete al canal!